Lola Herrera es la autora de este libro que ha publicado la esfera de los libros y que se llama Me quedo con lo mejor. Hace referencia a su vida en donde dice que se quiere quedar solo con lo mejor y dejar aparcado lo menos bueno, lo más doloroso, lo menos triste. Sí. Estamos aquí, dos cabelleras blancas, la mía menor que la tuya, pero dispuestos a hablarnos de esto de la vida, que nunca sabes muy bien cómo afrontarla. Sí, no es nada fácil vivir, porque cuando es fácil no te das cuenta, cuando las cosas van bien no te das cuenta, pero realmente la vida es complicada, es muy complicada y claro no naces con una guía de cómo tienes que ir haciendo el camino y tienes que tomar decisiones desde muy pronto y aprender a tomar decisiones y a equivocarte, te equivocas mucho. Pero también en la vida aprendemos a medida que vamos viviendo tu paso por el matrimonio, si se puede decir así. Tienes dos hijos que conozco, que son espléndidos, pero tienes un balance también de sufrimientos con tu marido, fundamentalmente. Sí, bueno, yo creo que en la vida los sufrimientos no solamente han venido del matrimonio, o sea, el fracasar en un matrimonio siempre es una cosa muy dolorosa, ¿no? Y en una pareja, vamos, y sobre todo, pues, por la época también que era, ¿no? Que era una época donde las mujeres no teníamos derecho a nada y entonces te quedabas en una situación muy difícil. A todos los niveles. Pero también influye esa cosa, yo a veces en algunas parejas de amigos descubro que la mujer siempre intenta salvar la situación. Cree que si le dejan un poquito más, no sé si por ese concepto de maternidad aprendido, cree que puede cambiar la situación, vivirla de otro modo. Sí, sí, sí. Bueno, la situación en pareja, dices tú. Ah, sí, bueno. Yo he tardado siempre mucho en tomar la decisión, vamos, en darme cuenta de que realmente había perdido mucho tiempo intentando salvar algo que era insalvable, ¿no? Porque quieres, sobre todo, y además, no sé, yo creo que en mí influyó mucho el venir de un matrimonio que se llevó bien hasta el final, con sus más y sus menos, como es la convivencia, pero vamos, sobre todo con un amor por encima de todo, con un cariño infinito, con una comprensión, una complicidad, un todo, 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 muy positivo, muy positivo. Y claro, venir de eso y encontrarte con, pues, dices, bueno, pues a lo mejor es que esto hay un tropiezo, pero, y el tropiezo es más grande, y el otro más grande, y el otro más grande, y, bueno, yo siempre digo que si mi ex marido no se hubiera ido de casa, pues yo no sé si a lo mejor estaba todavía con él, no lo sé, o sea, porque lo decir, no, yo ya, no, no, pues no lo sé, las cosas fueron así, ¿no? O sea... Y eso que en tu... Yo he dejado que me dejasen siempre, luego cuando lo he razonado he dicho, bueno, motivos para decir adiós tenía yo, pues, casi desde el primer día, ¿no? Pero vamos, no... Y eso que tú en tu vida familiar, según cuentas en el libro, has tenido algunos precedentes, por ejemplo, un abuelo maltratador. Sí, sí, pero bueno, mi abuelo era un maltratador físico, sobre todo, y luego, claro, psíquico también, porque ya me contarás cómo estaban todos de aterrorizados, pero yo no fue ese mi caso, o sea, aquello se vivió de una manera tremenda, como es, como se puede vivir una cosa así, y estaba muy presente en mi vida. La prueba es que sin pretenderlo salió ahí en el libro, ¿no? Pero en mi matrimonio no hubo malos tratos físicos, vamos, por supuesto que no, y lo que hubo, pues eso, una inmadurez. Entonces, yo creo que era una chica muy madura y me casé con un hombre muy inmaduro, que a mí me pareció que era maduro, me dio el pego. Eso me suena. Sí. No, lo digo porque siempre una de las cosas que las mujeres dicen es que consideran que los hombres somos más inmaduros que ellas. No, en este caso yo no hablo de los hombres en general, yo hablo de mi experiencia. Mi experiencia está clarísima, vamos, o sea, no que lo diga yo, o sea, está muy clara que, bueno, pues por razones, que no es que culpabilice a nadie de ser inmaduro, no, o sea, yo creo que mi ex marido tenía muchísimas razones para que su vida transcurriese pues como transcurrió. Era una persona, yo creo que débil, que intentó hacerse el fuerte, pero que vivió unas experiencias en su más tierna infancia y que, bueno, que su vida no fue un regalo precisamente, que culminó con el suicidio de su madre. O sea, que te quiero decir, una vida dura, una vida dura desde pequeñito, ¿no? Y, bueno, pues en lugar de poder digerir todo eso y sacar conclusiones y todo eso, pues supongo que corrió cortinas, cortinas, hasta que eso se levanta un muro que ya no lo puede saltar y te quedas en el otro lado del muro, ¿sabes? Y, claro, pues la incomunicación... Es una bonita imagen, la del muro. Sí. Sobre todo con esos muros tan altos, por ejemplo, como el de Palestina. Sí, claro, claro, claro. Que le separan de Cisjordania. O como las vallas estas. Ah, no, las de las cuchillas. Las de las cuchillas. Leyendo el libro, se puede seguir perfectamente tu itinerario personal, Valladolid, Castilla, cómo vas evolucionando, cuando tus padres te dan permiso para ir a la radio, a la cadena SER, hacer telenovelas, haces doblaje, dejas el doblaje... Pero hay un día en que tú quieres ser actriz. ¿Por qué? Fue casual, lo encontré de una manera casual. O sea, a mí me ha gustado mucho, porque a mi madre y a mi padre les gustaba mucho esta profesión. Mi madre cantaba, no fue cantante porque... Tú también cantaste. Sí, 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 pero mi madre cantaba en serio. Mi madre, o sea, Marco Redondo, era vecino, sus hermanas eran vecinas de mi abuela, y, total, hizo una valoración de la voz de mi madre, que podía haber hecho una carrera de... de, entonces, no sé, de tiple, quizá, o de, no sé. Pero se ha querido mucho la profesión en mi casa, mucho, desde siempre, y ha habido mucha admiración por muchas actrices y actores. Mis padres iban mucho al teatro, siempre que podían, o sea, su lujo era ir al teatro. Y, claro, yo crecí en ese ambiente, y quieras que no, eso influye una barbaridad. Y, bueno, pero no hice teatro, o sea, hice una película, porque canté, empecé cantando a los 12 años, pero que fue todo, o sea, fueron casualidades. O sea, cosas que se iban poniendo en el camino, pero que yo descartaba. O sea, que yo me volví a Valladolid, hasta que en Radio Madrid me dieron la posibilidad de subirme a un escenario, al del Teatro de la Comedia de aquí de Madrid, y entonces, desde el escenario, descubrí el mundo alucinante que era el teatro. Pero desde el escenario, ¿sabes? Había una predisposición, indudablemente, y yo creo que el actor nace, o sea, que yo, de alguna manera, tenía... A mí me parece muy complejo lo de ser actor. Sí. Sí, a mí eso de que llegas a la hora fijada al camerino, te quitas la ropa, te cambias el peinado, te vistes de otra persona, y sales al escenario siendo otra persona radicalmente distinta, a mí me parece un fenómeno casi de la naturaleza. Es como hablar con dos voces. Sí, y a veces con tres, pero es apasionante. Sí. A mí me parece... Pero es apasionante porque tocas el público, porque está allí enfrente, porque te aplaude, porque te escucha. Bueno, indudablemente, tú te tienes que mover para mover a los demás, o sea, que tiene que pasar todo eso por ti, las emociones. Yo no, del teatro del distanciamiento y de todas esas cosas, yo soy una actriz intuitiva, autodidacta, o sea, no he pasado por ninguna escuela, o sea, ya de muy mayor conocí todas las técnicas, o sea, me leí todo lo que pude, pero realmente, bueno, casi todos los libros están escritos, todos los métodos están escritos por actores que han experimentado y que de su experiencia han escrito un libro. Yo creo que cada actor es un mundo y que, bueno, la técnica está muy bien saberla, para olvidarla, pero que realmente la facilidad para ese desdoblamiento, no sé de dónde parte. Si te dijera que sé, mentiría vilmente, porque no sé. Lo sabes. No lo sé, no lo sé. No hay un punto de partida, pero cuando vas a hacer un papel, un personaje, ¿qué es lo que necesitas saber de ese personaje para poder recrearlo en el escenario? Que tenga carne, que tenga dónde agarrarse, que tenga algo que te enganche, ¿no? Algo para contar. Entonces, poco a poco lo vas descubriendo, porque, o sea, en líneas generales, cuando lees un texto, yo, por ejemplo, he leído hace poco un texto que quise recuperar, que hizo Carmen Carbonell hace muchos años, y que tenía la impresión de lo que a mí me había causado.